Hoy es un día, para mí muy contenta, estoy muy contenta especial, porque hoy mi abuela de santo está haciendo dos santos y entonces presentaron a la nieta mía que tiene mes y ellos de haberse hecho un patalá, que ya está haciendo dos santos, su Lenguá y su Lenguá y por eso estoy contenta, para ver eso, y esta es la abuela mía en el santo y la madrina también, tiene hecho Yemayá, ella tiene hecho Yemayá y estamos contentos y festejando por sus dos santos que ella hizo, aquí y esto con todos los demás compañeros que están aquí, mi madrina, esta es mi madrina de santo, esta, esta es mi madrina de santo, ella era muy ligada, no mi engañada, mi penereullada… Ae, molyubá, o molyubá, lorizá. Ae, molyubá, lorizá. Ae, ibaracó, molyubá. Ibaracó, a gomoyubá, o modé colícó. Ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, lógná. Ibaracó, o molyubá. Ibaracó, a gomoyubá, o modé colícó, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, lógná. Ibaracó, molyubá, ibaracó, molyubá, o modé colícó, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, lógná. Ibaracó, a gomoyubá, ibaracó, a gomoyubá, o modé colícó, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, lógná. Ibaracó, a gomoyubá, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, lógná. Ibaracó, a gomoyubá, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, ibaracó, a gomoyubá, eleguachó, ibaracó, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!